Con toda mi devoción y todo mi amor, este canto A ti, Virgencita Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca es tan triste Porque de nombrarte me da armas en cama Tu nombre es arroyo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró losas bellas Y puso en el cielo Mi llave de estrella Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula Eres un bello canto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario Tener un santuario Que viva el cielo Mi Virgen ranchera Mi Virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo Por cada el nivel modesta To la vivienda Y Y Gracias.